Hola, soy María Ruiz Villar, soy arquitecta casi a punto de entregar el proyecto de fin de carrera, performer, directora de teatro, estoy en formación en el método Fendenkreis y soy colaboradora en la plataforma de somática aplicada a la arquitectura que la lleva María y auxiliadora Galvez, arquitecta y muchas otras cosas. Bueno, soy española y quería en primer lugar dar las gracias al Centro Cultural de España en Tegucigalpa por sumarse a esta iniciativa de 14 días, 14 artistas. Vale, también quería dar las gracias a Clara y a la Mora por hacer la música que vais a escuchar, que está en la video performance, y a Elena Fernández López por grabar todo lo que vais a ver. No me alargo más y os dejo aquí una video performance que espero que os haga reflexionar sobre la necesidad que tenemos del espacio común y de lo común en general para disfrutar del espacio público y de lo público en general. También espero que os lleve un poco una reflexión sobre cómo usamos el espacio público y el espacio común y cómo lo llenamos de usos productivos o reproductivos. Bueno, espero que, creo que es el mejor momento para reflexionar ahora que se supone que no tenemos nada que hacer, ese nada, que es casi todo porque es cuidar de la vida. Como espero que os haga reflexionar y que os guste mucho la performance, la video performance. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!